no es brutal así es la vida de los artistas hola 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 como se encuentran mi gente querido apasionado por los motores espero que muy bien estamos en el video final de este seriado de evento porque es un solo evento pero lo dividí en 5 capítulos y este es el video final haciendo drift o sea es algo genial no se lo van a perder porque va a estar super cool 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 acá van a darse un caldo de ojo vuelvo y repito con juan lamos que es un piloto profesional haciendo drift acá en colombia es el crack de los cracks entonces vamos a cerrar este ciclo con semejante pedazo de video pues vámonos con esto como siempre acá en este medio nos encontramos espero que la música no me joda nos encontramos al viejo juan tomándose mil fotos miren él es re famoso no mira está con los bebés está lo que estoy así es la vida de los artistas chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!